Perdón, respecto a las acciones afirmativas, el coordinador de Morena ha señalado que hay una reserva para un artículo transitorio donde se establece que los partidos estarían obligados a por lo menos destinar el 10% de sus espacios para elección a los grupos minoritarios, ¿así lo decía? Algo así, sí, a través de las acciones afirmativas. ¿El PRI respalda esta propuesta? Perdón, porque decía él que era una reserva a un transitorio y lo daba como un hecho. Y él decía que había ya un dictamen, pero me llama la atención que ustedes dicen que no hay documento final todavía. Es que no hay. Y bueno, remitiéndonos a ese 10% al tope del que hablaba Morena, ¿ustedes están a favor de eso? En la Cámara de Diputados, la diputada morenista Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, encabeza una rebelión en contra del documento que firmaron seis partidos para quitarle facultades al Tribunal Electoral, porque a veces se extralimita. Hay que recordar que quita candidaturas, quita diputaciones, gobernaturas, todo lo que quiere hacer. Hoy seis partidos se han unido para quitarle facultades. Y es que también se dice que hoy, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Mario Delgado, si se aprueba esa reforma para quitarle facultades al Tribunal Electoral, podrían ampliar su mandato. Eso es lo que dicen algunos diputados. Amigos, vamos a ir a la conferencia. Con la última pregunta, Maxi Peláez de TV Azteca. Hola, hola. Hola. A ver, yo tengo que me precisen. O sea, es un comunicado que está firmado por los seis coordinadores que apoyan esta reforma y dicen que no hay acuerdo todavía. Pero ¿dónde no hay acuerdo? ¿Qué es lo que los está separando? Porque dicen, no se han alcanzado los consensos. Pero quiero saber, cuando menos tres puntos, ¿dónde están los desacuerdos? Si son internos de cada bancada o son de fracción a fracción. Pero que me digan, cuando menos tres, ¿qué es lo que los está separando para concretar esta reforma? Y tengo otra, que esa sí me espero, porque de esta quiero respuesta. Muy sencillo, en la práctica política, para lograr los consensos, hay que guardar discreción. Como dice la ley civil, ¿qué dice la ley civil? El acuerdo, como dice la ley civil, son públicos los decretos, pero el acuerdo es reservado. Entonces, si yo digo cuáles son los que faltan de algún otro grupo, pues menos vamos a llegar al acuerdo. Disculpenme, Maxi, pero yo no puedo violar el acuerdo que tenemos. A ver, perdón. Pero son para bien todos. A ver, lo que se legisla aquí para bien o para mal es para el país. Claro. Y afecta para bien o para mal a los sectores sociales de todos niveles. Yo pregunto, si dicen ustedes que esto es bien por el bien de la democracia, entonces la ciudadanía tiene derecho a saber cuando menos uno, dos o tres, o cuáles son los desacuerdos, ¿dónde están? Yo sé que en la negociación se ponen muchas cartas sobre la mesa, pero queremos saber qué es lo que los está separando o qué los retrasa para lograr estos consensos. Lo primero que quiero decir, nuestra bancada está unida y está informada. Eso es lo primero. Los desacuerdos no son dentro de nosotros. Lo segundo, insisto, Maxi, discúlpeme que no le vaya a contestar nunca, pero estamos tratando de lograr consensos, pues donde yo diga en qué no hay consenso, pues se hace un problema. Lo que sí le quiero decir es que no es nada que no se pueda superar, ni es nada que rompa ningún diálogo con ningún partido, ni es nada que vulnere la coalición Va Por México y que precisamente por eso nos pusimos de acuerdo en un documento único. Gracias. Dicen que será la próxima semana. Se requieren las dos terceras partes, pero es un proceso que pasa por el Senado de la República. Y preguntándole aquí al presidente del partido, hay senadoras que están en alianza con Morena y PT, porque ayer decía la senadora Micher que esto no iba a pasar. ¿Cómo le va a hacer para controlar a los de aquel lado y garantizar esta reforma? Y si sus legisladores en los congresos locales están amarrados para este tramo que llevará la reforma constitucional. Maxi, primero con mucho afecto y con mucho cariño decirles, y yo respaldando y suscribiendo lo que ha dicho nuestro coordinador, porque es lo que hemos siempre dialogado en esta bancada. Quiero primero precisar y reafirmar que la bancada del PRI en Cámara de Diputados, en Senado de la República, pero hoy aquí en Cámara de Diputados es una bancada unida, sólida, fuerte, porque siempre se discuten, se analizan y se respetan los puntos de vista al interior de la bancada, pero tomamos una decisión siempre pensando en las y los mexicanos. Entonces tenemos bancadas sólidas, fuertes y unidas. Nosotros trabajaremos primero esta primera etapa en el diálogo que se está construyendo para el impulso de esta iniciativa o de cualquier otra iniciativa en conjunto por los grupos parlamentarios. Se tiene que construir consensos, consensos y acuerdos en todos. Hoy está en el tema de la Cámara de Diputados, tendrá su momento en el Senado de la República, pero no hay un texto final. Entonces tenemos que tener un texto final y ese texto final va a nacer en su momento de realizarse en el consenso de todos los grupos parlamentarios. ¿En qué coincidimos nosotros? En darle certeza, certidumbre, viabilidad, interpretación de cada órgano jurisdiccional, del poder legislativo, del poder judicial, de los organismos electorales. Es certeza y certidumbre. Cuando haya un texto legal, final, se va a discutir y después de Cámara de Diputados, si así ocurriese, se tendrá que ir al Senado de la República y posteriormente se tendrá que ir a las legislaturas locales. Pero lo que sí decimos nosotros es estamos unidos, estamos trabajando, tenemos un compromiso indeclinable con la defensa de los derechos humanos. Esto es algo muy importante. El PRI no lo dice su presidente, lo dice en nuestros documentos básicos. Somos un partido de centro izquierda socialdemócrata que defiende todos los derechos fundamentales. Entonces, siempre vamos a estar del lado de las mujeres en apoyo a sus luchas y a sus causas y la defensa de las minorías, de las acciones afirmativas. Entonces, vemos una reforma que jamás, jamás será pensada en detrimento o en ser regresiva. Es progresiva, es a favor, es buena, pero cuando tengamos el texto consensado, construido por todos, habrá de tomarse una decisión. Perdón. Respecto a las acciones afirmativas, el coordinador de Morena ha señalado que hay una reserva para un artículo transitorio donde se establece que los partidos estarían obligados a por lo menos destinar el 10% de sus espacios para elección a los grupos minoritarios, así lo decía, algo así, sí, a través de las acciones afirmativas. ¿El PRI respalda esta propuesta? Perdón, porque decía él que era una reserva a un transitorio y lo daba como un hecho y él decía que había ya un dictamen, pero me llama la atención que ustedes dicen que no hay documento final todavía. Es que no hay. Y bueno, remitiéndonos a ese 10% al tope del que hablaba Morena, ¿ustedes están a favor de eso? Nosotros no queremos tope. Nosotros queremos una muy buena definición y le voy a poner un ejemplo. ¿Hay acción afirmativa para migrante? Es una pregunta. ¿Hay acción afirmativa para migrante? ¿El tribunal les ha dicho que... No. Hay una acción afirmativa para mexicanos en el extranjero. Queremos que eso se ponga en la Constitución. Queremos que se ponga en la Constitución todo el abanico de la pluralidad que hay, por ponerle un nombre. ¿Verdad? Pero eso es una búsqueda de los acuerdos. Si para ellos era importante el 10%, bueno, para nosotros también es importante que todo quede en la Constitución. Que el tema... Si no tienen tope, entonces... Por eso. Pero ese es... A ver, a ver, discúlpame. Nosotros discúlpame. Es lo que estamos discutiendo. Pero tampoco le puedo decir estoy en contra porque ahora decir está en contra del 10%. No, no, no. No, nosotros tenemos... Sí, no. Por eso hay que ser muy responsables porque luego hacemos declaraciones que a ustedes les genera confusión y vamos a dar más allá a todos. No, no es muy sencillo. Nosotros queremos que en la Constitución estén, además de la paridad, estén las cinco acciones afirmativas y que ya no estén solamente en sentencias, que da la posibilidad de seguir, digamos, variándolas. Pero queda discreción. Última. Terminar y precisar. El diputado Mier dijo que esta... Es más, el diputado Robledo comentó que sí ya había una propuesta ya consensuada y que eso era lo que se estaba ya discutiendo prácticamente es lo que se iba a presentar hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ustedes están diciendo que no hay un texto. Luego hay acusaciones, un cruce de acusaciones entre Triana y Puente, que una propuesta del PAN y no sé qué. Pero si es tan buena su redacción, ¿qué le responden ustedes a todos los que han cuestionado precisamente esa redacción del dictamen original? ¿Y dónde está el meollo del desacuerdo? Porque ustedes ya estaban muy con su acuerdo, los seis coordinadores. ¿Dónde está el meollo? ¿De dónde está ese desacuerdo? Porque es lo que no nos queda claro. ¿Dónde está el desacuerdo? ¿Hacia dónde iban? Y finalmente preguntarle qué tanto pesó que las organizaciones civiles hoy les pidieran que recapacitaran y que protegieran la democracia. ¿Qué tanto pesó en la decisión que hoy se toma cuando parecía que iban a destrabar el asunto? Porque finalmente parece que se echan para atrás más por el miedo de ya no aguantar la presión que por que hubiera realmente consensos hacia adelante y ya salvar el tema. Mire, le voy a decir lo que yo pienso como diputado y lo que yo pienso además como coordinador por apartado. Como coordinador yo tengo la responsabilidad de que todos nosotros estemos bien informados y vayamos hasta donde se pueda juntos. Como diputado le quiero decir que cada uno de nosotros toma las decisiones y responde a sus municipios a sus regiones. Yo respeto muchísimo las organizaciones mucho mucho, mucho respeto pero yo tomo mis decisiones a partir de lo que yo veo. Por ejemplo en este país hay distritos donde es difícil hacer campañas por el narcotráfico. He tenido mucho diálogo con las organizaciones ayer hablaba yo con una de ellas y le decía sal por favor con nosotros a decir que se anulen las elecciones cuando el narcotráfico interviene. Cada uno de nosotros representa a muchísima gente yo respeto a quienes dialogan con nosotros he hablado con todos algunas organizaciones no voy a decir cuál me han dicho estamos de acuerdo con usted coordinador o con ustedes el tribunal se extralimita me lo han dicho otras me han dicho personajes que luego ustedes entrevistan bueno tuve que decir eso porque es lo políticamente correcto pero mira porque no pasa la reforma después de la elección para que no habran esto oye no métanlo en narcotráfico porque los jueces van les va a dar miedo así me lo han dicho se dicen muchas cosas compañera usted también y muchos de acá y todos son expertos en el proceso legislativo saben que siempre hay un saque de salida para poder armar la discusión oiga que donde se hizo la reforma se hizo aquí y se firmó aquí por nosotros yo creo que hay un diputado que se ofuscó y dijo que en otra parte a caray porque su coordinador la votó la firmó conmigo aquí esa es la verdad uno puede decir muchas cosas porque políticamente es correcto porque no sé pero esa es la realidad y la realidad es que todos los que estamos aquí estamos dando la cara los coordinadores y seguiremos trabajando oiga esto ya se acabó pues no hombre pues entonces sería cerrar el congreso la semana que entra vienen muchas cosas muy importantes y seguramente habrá muchos debates y muchas contrariedades y una coalición y yo felicito a nuestro dirigente nacional mantener una coalición es un gran trabajo y hoy está firme la coalición estamos por terminar esta conferencia de prensa muchas gracias